No he visto peligrar la eliminatoria en ningún momento. Espera, David, que queda un minuto. Espera, David. Sí, hombre. Dos, dos, dos. Todavía estamos en el 48. No quiero ser gafe, pero es que lo digo por el bien de la Valencia, porque lo ha hecho bien para remontar, lo está haciendo bien después. Un gol de metería en la final. Balón de Coque, Facio Peina, remate gol. No me jodas, coño. Gol del Sevilla. Joder. No me jodas. Gol de enviar. Madre de Dios. Eso nos faltaba para acabar el año. Monte Carlo, Monte Carlo. Envía para adentro, marca el Sevilla en el 49 de la segunda parte. Marca envía, camino a Turín. Valencia 3, Sevilla 1.